Hola de nuevo Amperillos, aquí estaré otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con la segunda semana de los desafíos de Quachela. Si os fijáis se ha reseteado el progreso que aparece arriba de completa 5 misiones para las 2 recompensas de hoy porque tenemos 2 misiones hoy, así que obviamente esto lo tienen que arreglar, ya os iré comentando porque no hay una fecha exacta, pero vosotros completad las misiones, ya sabéis que podéis ir a navegar en el selector de modos y os aparece también aquí arriba el código si le dais sobre la misión también, yo he entrado en privado, lo podéis hacer en público, primero vamos a tirar fuegos artificiales, veis que arriba pone un contador que pone fuegos artificiales, tenéis que esperar, os podéis poner una alarma, suelen ser unos 15 minutos y cuando salen los fuegos artificiales nos dan una pistola, tenemos que disparar un total de 3 veces para completar la misión y es importante estar aquí cuando termine el contador porque si no se reinicia todo, se terminan los fuegos y no nos dan la pistola, la segunda misión nos pedía hacer un graffiti, lo podéis hacer en cualquier parte de Coachella y sirve cualquier graffiti, simplemente pulsamos en la B de gestos y ponemos un graffiti, ya lo tendríamos todo completado, ya os digo que hay algún tipo de error, seguramente el día de hoy o mañana, incluso pues hasta el lunes lo solucionarán, ya os iré informando por los comentarios y seguramente nos lo entreguen automáticamente, era el tema musical y este graffiti, así que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con más, dale a like y suscríbete si quieres más, nos vemos muy pronto vampirillos, adiós